Bueno, soy la última ponencia de la parte. Cierran la puerta que se están yendo. Va a ser un momento. Bueno, en primer lugar, gracias a la organización por invitarnos a este Congreso Internacional y darnos la oportunidad de tener estas ponencias aquí con todos vosotros. A raíz del título que se pone en esta mesa, la máxima en la recogida selectiva y su reciclaje, yo lo que voy a hacer es un análisis desde la visión del reciclador de cómo es esta recogida selectiva y cómo se engrana con el reciclaje, si es adecuada, si no lo es. Y para ello, primero voy a presentar el grupo muy rápidamente. Posteriormente, catalogaré la recogida selectiva en Canarias con un par de variables para dar unas pinceladas de cómo se está haciendo. Y posteriormente les explicaré cómo esta recogida selectiva ha hecho evolucionar el sector del reciclaje y ha hecho evolucionar los recicladores con unas consecuencias importantes para la industria española. El grupo Martínez Cano lleva 50 años en el sector de la recuperación y el reciclaje. En ese aspecto yo creo que nos podemos considerar decanos en el sector. Operamos en todas las islas, por lo que podemos dar un servicio integral en todas ellas. Y en los últimos 10 años hemos hecho inversiones en nuestras plantas de 67 millones de euros, mejorando nuestros equipos, mejorando nuestras instalaciones y mejorando nuestras líneas de reciclaje para mantener el crecimiento que el sector de los residuos y el sector del reciclaje en particular está teniendo en Canarias. En lo que a recuperación se refiere, el grupo Martínez Cano trabaja con diferentes residuos, principalmente papel y cartón. También recuperamos plástico, recuperamos sandage, neumáticos fuera de uso, recuperamos raes y residuos peligrosos, entre otros. En total, actualmente, movemos un volumen de 140.000 toneladas anuales. En lo que al reciclaje se refiere, reciclamos plástico, reciclamos botellas de PET, reciclamos botellas de polietilado de alta densidad, fil de alta y baja densidad y nosotros reciclamos prácticamente el 100% de todo el plástico que se recupera en el contenedor amarillo en la selectiva de Canarias. Aparte, también, con los neumáticos fuera de uso, realizamos el triaje, la primera clasificación con separación de los metales con las gomas y una primera titulación primaria que ya, bueno, se puede considerar que se engloba en el principio del reciclaje del neumático. El grupo Martínez Cano ha estado con la recogida selectiva desde sus comienzos. Actualmente, nosotros realizamos los servicios de recogida selectiva en 52 municipios. Con esto, damos servicio de recogida selectiva a 1.156.000 canarios, lo cual supone dar una cobertura al 60% de la población de las islas. Además, clasificamos el 90% del papel y cartón que se obtiene de la selectiva y reciclamos todo el plástico, como he dicho antes, del contenedor amarillo. Aparte, hacemos una labor de recogida selectiva complementaria. Es una labor que realizamos principalmente en el ámbito hotelero y comercial. Básicamente, lo que hacemos es una selectiva con las mismas pautas que la selectiva. Ponemos contenedores, recogemos con nuestros propios medios y clasificamos en nuestras propias plantas. Actualmente, estamos consiguiendo un ratio de reciclaje del 75%, lo cual es bastante alto. Y de ese 75%, en torno al 60-65%, se está reciclando aquí en Canarias, con nuestros propios medios. Bueno, ¿cómo está la recogida selectiva en Canarias? Con dos pinceladas muy escuetas. La recogida selectiva en Canarias, en comparación con la recogida selectiva en el resto del país, tiene dos cualidades principales, que es la calidad y la cantidad. En la calidad estamos bien, puesto que la cantidad de impropios que tiene el contenedor amarillo en Canarias es sensiblemente inferior a la media nacional. Estamos sobre un 16% de impropios, frente a una media nacional más o menos del 30% de impropios. La otra variable es la cantidad, la aportación ciudadano, y ahí es donde queda, como hemos visto a lo largo de diferentes ponencias, es donde queda más para mejorar en Canarias. Actualmente, nosotros tenemos una aportación en kilogramos habitante de años de 8,2, cuando la media nacional está en 12,7. Es una diferencia importante, si no hay que decir que esta diferencia se ve algo minorada por el hecho de que la calidad es mejor. Por tanto, la aportación efectiva de Canarias no está tan lejos de la media nacional. Debo decir que en los últimos años el crecimiento de la aportación en kilogramos habitantes ha sido exponencial y, en fin de seguir por este ritmo, alcanzaremos la cota de la media nacional, yo creo que en breve. ¿Qué ocurre con esto? Tenemos el ratio con termización que tenemos en Canarias es un tanto menor al de la media nacional también. Ahora mismo estamos en envases ligeros y probélicartón en 11,7 y 10,8, cuando la media nacional está en 12,7 y 12,1. Estos son litros habitante de años, no es habitantes con tenerla. La unidad está mal puesta, lo siento. Bien, y ahora les voy a decir cómo se engarza la recogida selectiva con el proceso de reciclaje, que es un proceso muy antiguo, pero que ha sufrido muchos cambios a raíz de las nuevas reglas del juego que plantea la recogida selectiva dentro de España. Y para eso les voy a explicar algo que, no por ser conocido, es menos interesante que les repita, por ser un concepto que añade una variable importante a la disertación que les estoy dando ahora mismo. Y es que la siguiente, todo proceso de reciclaje tiene dos fases principales. La primera, que es una clasificación de triaje, y la segunda, que es el reciclaje en sí, que habitualmente suele ser un reciclaje mecánico. Tomo como ejemplo el reciclaje del PET, que es el más numeroso para la bolsa amarilla. Ambos procesos son parte del ADN del reciclador. Ambos son parte del oficio del reciclador. El reciclador demuestra su know-how y su oficio tanto en la clasificación y triaje que hace como en el reciclaje posterior. Esa clasificación y triaje se diseña en función del mix del residuo que recibimos en cada momento. Se diseña en las fábricas y se diseña en el modus operandi que tenemos antes de acometer el reciclaje en sí. Esto es lo que ha pasado con la recogida selectiva. Durante muchos años, cuando apareció, no les puedo decir que no hubo problemas, estarían mintiendo. Pero a lo largo de todo este tiempo, el reciclador se ha dimensionado y se ha diseñado. Y la clasificación y el triaje que hace ahora mismo el reciclador está dimensionado para un determinado mix que viene de la recogida selectiva. Y ahora mismo esto no ofrece ningún problema. Lo hizo hace 10 años, no lo hace ahora. ¿Qué pasó con la recogida selectiva y los recicladores? Bueno, anteriormente, en España en particular, los recicladores, el acceso al volumen de residuos era un acceso pequeño y esto provocaba un mercado opaco con unos precios bajos y no había una masa crítica suficiente para que los recicladores creciesen en economía de escala para hacer las inversiones necesarias y conseguir la tecnología necesaria para hacer un reciclaje de calidad. Por lo tanto, el mercado nacional importaba materia reciclada porque los recicladores en España no éramos capaces de surtir a este mercado. A partir de 1997, digo a partir porque no fue inmediato, ha habido un recorrido entonces y con el Real Decreto y la aparición de los sistemas integrados de gestión, aparecen, afloran una gran cantidad de volúmenes de residuos. Afloran, además, de una forma transparente, por lo tanto, el residuo pasa a ser una commodity. Antes era una expertise y pasa a ser directamente una commodity, con lo cual, no sé si bueno o malo, habría, seguro que le pregunten, los precios se disparan de los residuos, pero eso provoca también que haya una nucleación en el sector. Los recicladores de gran tamaño invierten, ganan en economía de escala y entonces pasan a ser eficientes en el reciclaje. Y eso provoca que el mercado nacional comience a consumir materia nacional reciclada. Ahora mismo la importación debe estar entre un 5 y un 10%, no más, cuando entonces era prácticamente del 98%. Hemos pasado desde entonces de un reciclaje precario a un reciclaje eficiente. Y esto se ha dado por la capacidad que hemos tenido de acceder a grandes volúmenes de residuos de una forma ordenada, en este caso a través de la recogida selectiva y los sistemas integrados de gestión. Canarias no se quedó al margen de este desarrollo. Desde el año 2000, que comienza la recogida selectiva incipientemente, ha habido un gran desarrollo en la materia que se recicla en las Islas Canarias. Este desarrollo, que si bien se ha dado también en el material que no provenía de la recogida selectiva, en su mayor parte, como pueden comprobar en la gráfica, proviene de la recogida selectiva. Hasta la fecha de hoy, donde estamos en un volumen aproximado de 15.000 toneladas. Como vamos cortos de tiempo, esta me la voy a pasar. Oye, ya te he visto ya. Velocidad, entonces. Reciclamos 15.000 toneladas de plástico. Como hemos dicho, tenemos la mejor calidad del producto reciclado. Les digo que ahora mismo en Canarias el producto que se recicla en Canarias, la materia prima que proviene de Canarias, lleva marchamo en todo el territorio nacional. Esto se lo pueden preguntar a cualquier experto. Esto nos permite cobrarlo un poquito más caro. Esto siempre ayuda a la cuenta de el tar. Además, el PET y el PEAD que hacemos aquí es 100% a partir de la recogida selectiva. ¿Cómo está la capacidad instalada en Canarias? ¿Podemos dar servicio a este crecimiento que tenemos ahora y a esta recogida selectiva que se está creando? Bien, la respuesta está aquí. En cuanto al PET, tenemos una capacidad instalada de 13.000 toneladas, cuando la generación actual de la recogida selectiva está en 9.000, 9.500 toneladas. En el PEAD, la capacidad que tenemos instalada es de 8.000 toneladas, cuando el volumen de selectiva actual está en 3.000 toneladas. Por lo tanto, la respuesta es sí. Podemos dar respuesta actual al volumen que tenemos y, además, estamos preparados para el crecimiento que ya está empezando a partir de ahora, porque ya les digo que el crecimiento que está haciendo la selectiva desde el año pasado este es bastante importante. Nosotros vimos aquello y por eso nos preparamos. Por lo tanto, ¿cuál sería la visión del reciclador o de este reciclador recuperador? Que somos ambas cosas. Bueno, la recogida selectiva en Calaria es eficiente. ¿Y por qué es eficiente? Porque hemos conseguido un parque de controladores suficiente como para que haya una masa crítica que nos permita desarrollar sistemas logísticos que nos permiten tener un euro por tonelada de recogida óptimo. Tenemos un coste de euro por tonelada recogida muy bueno. Pero, además, de eficiente es eficaz. ¿Por qué es eficaz? Porque el reciclador se ha preparado para recepcionar el mix de la recogida selectiva y, actualmente, se recicla en nuestras instalaciones el 90% del material reciclable que recibimos. Por lo tanto, tres consignos a repetir. Todo el plástico selectiva que se recoge en Calarias se recicla en Calarias. Esto lo voy a repetir. Todo el plástico que se recoge en la bolsa de María en Calarias se recicla íntegramente en Calarias. Además, existe capacidad fabril en Calarias para reciclar lo que se recicla actualmente y para los crecimientos futuros. Y, además, el reciclado canario, puesto que estamos preparados para recibir este mix de la recogida selectiva, es un reciclado de alta calidad y no crea ningún problema. ¿Qué nos queda ahora? Bueno, esto ya lo digo con la boca pequeña porque mis colegas han avanzado mucho más en este tema. Pero, bueno, como decíamos, aumentar la aportación ciudadana. ¿Cómo? Mejorar los ratos de contenerización. Los conteneres son bichos feos que ocupan un espacio en la vía que no es agradable, pero si llegamos a la conclusión de que la recogida selectiva es eficiente, es eficaz y queremos desarrollarla, pues habrá que integrarlos en nuestra vida cotidiana algo más. Y luego, por último, fomentar la conciencia del reciclaje. No puedo dejar de decir que nosotros recibimos, poniendo nuestro pequeño gran arena, ocho colegios semanales en nuestras instalaciones para decirles a los chicos, oye, el esfuerzo que hacéis cuando tiráis material al contenido de amarillo sirve porque nos llega y lo reciclamos. Yo creo que ellos lo entienden y por ahí hacemos nuestra pequeña aportación a esa conciencia del reciclaje que queremos hacer. Y simplemente ya dos noticias que me gusta decir a modo optimista. Creo que va a haber un boom bestial en nuestro sector de la recuperación y del reciclaje y ese boom se va a dar a partir del cambio en el generacional que yo creo que está a punto de ocurrir. Llevamos diez años dándole la matraca a los pobres chavales sobre la clasificación, sobre el reciclaje, sobre qué tienen que hacer y muchos de sus hijos y mis hijos se emanciparán. Algo más tarde de lo que ustedes piensan, pero se emanciparán, no se preocupen, se irán de casa. Y entonces cuando lo hagan, yo creo que va a haber un boom en el comportamiento de este sistema de reciclaje y de esta cultura del reciclaje que para nosotros, yo creo que nos ha venido ya un poco nueva, pero para ellos lo tienen casi desde que han nacido. Y para apoyar un poco el cambio, otra propuesta que no es mía, pero ha aprovecho también para darla, es la creación de la asignatura de la conservación del medioambiente a las escuelas para apoyar este cambio generacional.